Oh, deposito mi BSP, oh, concha de tu madre, que tengo que pagar una extorsión, que me están extorsionando, causa, o me van a matar, causa, me van a matar, pipí, 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 me van a matar, tengo que depositar dos mil dólares hasta mañana, si no me matan, ayúdenme a contar esas cifras, amiguitos, por favor, amiguitos, se los juro de rodillas.